Señor Sergio Gabriel Capielo, jura por Dios la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de eventos y representación internacional para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro, si así no lo hace Dios y la patria se lo demanda. Doctora Gretel Calí Velasco, jura por Dios la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de coordinación de viviendas provinciales para el cual ha sido designada, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro, señor Martín Horacio Pérez, jura por Dios la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de política habitacional y regularización dominial de viviendas sociales para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Doctor Diego Sebastián Pagela, jura por Dios la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de administración de la vivienda para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro, contador público nacional Jerónimo Franco, jura por Dios la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de planeamiento y gestión de recursos para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Arquitecto Pablo Daniel Sosa, jura por la patria y el honor, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de construcción solidaria para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Arquitecto Luciano Tessi, jura por la patria y el honor, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de urbanismo para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Señor Diego Gustavo Amaya, jura por Dios y la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de construcción solidaria para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Arquitecta Sandra Jaquelina Aguilar, jura por Dios la patria y el honor, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de parques, para el cual ha sido designada, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, y jura. Observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Si así no lo hace Dios y la patria se lo demanda. Sí, juro. Si así no lo hace Dios y la patria se lo demanda. Señora Susana Torres, jura por Dios la patria de estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe, protección y justicia en los derechos de la mujer para el cual ha sido designada, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Contadora Pública Nacional María Laura Ferretti, jura por Dios la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa de gerencia de administración y finanzas dependiente de la dirección de la obra social del Estado Provincial, DOCEP, para el cual ha sido designada, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Doctor Cristian Enrique Cano, jura por Dios la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa Gobierno Digital, para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Doctora María Liliana Fajés, jura por Dios la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe de la dirección provincial de constitución y fiscalización de personas jurídicas, para el cual ha sido designada, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Licenciada María Celeste Gabriel, jura por Dios la patria y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del director provincial de estadística y censos, para el cual ha sido designada, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro. Doctor Ernesto Nader Ali, jura por la patria y el honor, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo del jefe del programa Sumarios Administrativos de la Secretaría Legal y Técnica, para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la constitución y las leyes, sí, juro, que así no lo hace la patria y se lo ganaba.